4. Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Mire, el gobierno federal informó que en Jalisco se han exhumado 20 cuerpos de fosas clandestinas, pero en realidad con las cifras de la Fiscalía del Estado suman 71 las víctimas. Según la información que brindó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ubica a Jalisco en quinto lugar nacional en cuanto a cuerpos exhumados se refiere, pero la cifra real es diferente, ya que los reportes de la Fiscalía refieren que del 1 de diciembre al 13 de mayo de este año se han localizado 71 cuerpos en 12 fosas clandestinas. En otra información, autoridades de Estados Unidos detienen a 29 integrantes de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba desde el estado de Oklahoma. Se reportó que los detenidos se encargaban de distribuir droga en la zona y de transferir las ganancias económicas al cártel. El líder de este grupo fue identificado como Stil Giovanni Gutiérrez, de 34 años de edad. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Cecilia Saldaña y lo espero en una hora más con más detalles. Gracias. Gracias.